Música Bueno amigos pescadores, en este bloque hacemos una pesca internacional de la mano de Javier Kohler de Zona Pesca, a quien le agradecemos el material bueno, una pesca espectacular en el Caribe colombiano nos contaba Javier que la mejor época para ir a pescar es marzo, abril, mayo, junio, cuando se acercan a la costa las grandes especies cazadoras como atunes, marlín, dolphin, un lujo la verdad, tener estas especies poder pescarlas con señuelos prácticamente a pez visto se buscan los carlúmenes de especies menores que son atacados generalmente por los atunes una vez que se lo detecta, bueno, se practica la pesca en spinning con riles y cañas potentes en cuanto a señuelos, tuvieron la verdad la suerte de pescar con señuelos de superficie, poppers la verdad una pesca espectacular porque se ve como el pez ataca al artificial así que bueno, han disfrutado de una pesca sensacional aquí en Colombia bueno, si quieren darse el lujo de poder en algún momento practicar esta pesca Javier hace excursiones de pesca programadas así que bueno, todo incluido traslado en avión, bueno, hospedaje, guía de pesca, todo para que usted vaya y pueda disfrutar de estas especies espectaculares para la pesca deportiva así que bueno, esperamos que le guste el material y el agradecimiento a Javier ¡Suscríbete! 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 Bueno, pescando alrededor de los destines un verdadero espectáculo una belleza cientos y cientos de desfiles, ballenas de color ballenas una belleza arriba de la comezón los atunes, estamos arriba de los atunes toma, toma a ver, a ver, hacelo guarda que yo estoy con pescado también esta es la uva con un desfile y otros en un desfile en otro local un desfile un desfile todo desfile un desfile un desfile un desfile un desfile Música 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 Este río corrió mucho, muy bien, a buscar lo que tal. Ahora, después que te vayas ahí, yo voy a buscarlo. No, 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 si, por el que está muy bueno, está muy grande. No, 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 no. Ahí viene. ¡Yeeeh! ¡Señor, comienzo! ¡Señor, comienzo! ¡Suscríbete al canal! no vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!